De puro espectáculo que tenemos por delante, buenas tardes a todos porque vamos a descubrir cómo llegan los equipos después de unos libres dos, algo accidentados, con problemas para botas, con problemas para Verstappen, tratando de gestionar los frenos y ver cómo llegan a este día de clasificación. Pero creo que aquí nos ha encontrado especialmente a gusto porque no le gusta sentir que el coche se desplace. Alguna vez le hemos... En el pitlane todos los equipos lo están haciendo pero Lotus es el que más problemas ha tenido porque atención, ayer no les dejaban entrar en su propio box para poder trabajar, lo han hecho esta mañana a primera hora. Vamos a ver los tres primeros, mañana estaremos pendientes de lo que haga Carlos Sainz, vamos a escuchar lo que dicen Rosberg Hamilton y Sebastián Betel. Los team manager les acabamos de escuchar, los pilotos también, ahora se van todos al briefing que tienen a esta misma hora, Roberto Meri también ha tenido que marcharse con ellos, volverá mañana para la previa de la clasificación con su análisis. Un poco enfadado después de que llegara tarde aquí, nosotros hemos intentado hablar con él, lo hemos hecho con el mayor respeto posible. Hicimos ahí unos milagrillos en cosa de dos días y al final... Lo mejor es que escuchemos al piloto español, a Fernando Alonso, que nos diga cómo ha vivido estas dos sesiones. Vamos a ver imágenes de este hombre que está junto a pilotos de Fórmula 1. Justo ahora en los Libres 1, pero sí que esperamos para los Libres 2, tenemos alguna novedad para estos primeros entrenamientos que van a empezar. Con esa lluvia que había caído era imposible sacarlos, la situación esta mañana es absolutamente igual. Donde esperamos los medios después de clasificación, no queríamos preguntarle si Carlos ha llorado, pero le veíamos esos ojos. Ahora sí que me siento como un jugador de béisbol y os voy a dar un poco de envidia, porque estamos en el lugar más especial de este autódromo hermano Rodríguez. Como ves, el sitio es increíble ellos. A tres pilotos españoles y también a Carmen. Y espero que sean más. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Su forma de ser y su naturalidad y que son muy buena gente. ¿Qué es lo más solicitado? No siempre, no siempre, pero bueno, aquí vivo en Dubái y bueno, pues la familia real siempre, bueno, pues me gusta saludarla y agradecer desde donde vivo. ¿Os han avisado para no sobrepasar los límites? Porque ha habido muchas salidas en la primera curva en otras categorías. Bueno, se va a intentar, ¿no? Pero nunca se sabe a dónde te va a tocar ir. Salida de la temporada, ¿qué bien estáis terminando? Sí, estamos cerrando súper bien. Una lástima que se acabe la temporada ya tan rápido, pero sí con grandes opciones de hacer una gran carrera el día de hoy y soñar con el pódium. Efectivamente, como los adelantamientos que han protagonizado Sainz y Verstappen, pero hay más durante la temporada. Hombres con determinación, con arrojo, ¿cuáles serán los mejores adelantamientos de la temporada? Piénselo rápidamente. Esos pilotos que estarán ya probando los neumáticos de esa temporada 2016 y luego lo que no veremos es cómo es ese test, por qué esa puerta cerrada, pero en cuanto tengamos información contaremos qué ha ocurrido el martes, una jornada de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpida. Y con ustedes también nos vemos a la 1 y media de la tarde en directo, libre estrés y después clasificación. Hasta mañana.